¿Qué hará? ¿En qué estabas pensando? ¡Pudiste haber muerto hoy! Pero yo no quería desobedecerte. Te amo, por eso te digo esto. Y no quiero perderte. Lo sé. Si te pasara algo malo, no sé qué haría. Algún día tendré que partir. Y necesitaré que tú tomes mi lugar. Eres parte del gran ciclo de la vida. Ciclo de la vida. Lo sé. Exacto. Y como futura reina, tú tienes que cuidarte... ¿Y si no quiero ser reina? No es divertido. Es como decir que no quieres ser leona. Lo traes en las venas. Igual que yo. Somos parte uno del otro. En la vida encontrarás mil preguntas que hay sin responder. Aprendiendo la lección que las cosas no son como tú crees. Más por siempre tendrás nuestro apoyo y amistad. Cuando sientas desesperación, estaremos aquí con orgullo junto a ti. Tanto yo debo aprender que podría perder mi identidad. que no puede ser un plan como tú crees. No es un plan que no puedes ver si no me dejen. Sí, sí, sí. Yo quisiera en mí confiar. La destrucción de la fuerza que da nuestra unión Somos uno, tú y yo, como el día con el sol Así es la familia ideal El valor y el poder, tú los puedes obtener Cuando entiendas lo que es nuestra unión Así serás tú mientras vienas aquí Lo entenderás algún día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.